Hola, ¿qué tal? El gobernador en la noche está hoy en Briseño, en el norte de Antioquia, y la encargada de representar al gobernador Luis Pérez Gutiérrez es la secretaria de las Mujeres de Antioquia, Luz Imelda Ochoa. A Briseño se le conoce como Cañaveral. El municipio de Briseño está ubicado al norte del departamento de Antioquia y fue fundado en 1886 con el nombre de Cañaveral y posteriormente adoptó el nombre de Briseño en homenaje al general José Manuel Briseño, quien en compañía de cinco familias fue fundador de un caserío de 15 viviendas aproximadamente en el sitio que hoy es el parque principal del municipio. Briseño fue fundado en 1886 por el general Manuel Francisco Briseño. En esa época se le puso el nombre de Cañaveral inicialmente, pero más tarde, en honor a Manuel Francisco Briseño, se le puso el nombre de Briseño. En Briseño se guarda la tradición de los arrieros, aún pasan las mulas, únicas capaces de retar los agrestes caminos cargando sus productos agrícolas. Desde ese momento se inició una lucha por el progreso de Briseño porque era un pueblo muy quedado en todos los sentidos. Estaba muy abandonado por el gobierno y surgió un líder que se llamó porque fue asesinado el doctor Antonio Roddán Betancur, que fue presidente de Indeportes, más tarde fue secretario de Salud de Antioquia y después fue nombrado gobernador de Antioquia. Muy bien, a esta hora conectamos con el municipio de Briseño, donde avanzan las actividades y nuestro invitado especial Elkin Mestra ya está con la gobernadora en la noche. Saludos Elkin, ¿dónde se encuentra usted? Muy buenas noches, así es compañero, me encuentro aquí en el municipio de Briseño, norte del departamento de Antioquia, gobernadora en la noche. Muy buenas noches y un balance de lo que se ha hecho hoy aquí con este programa en el municipio de Briseño. Bueno, muy buenas noches, los saludamos a todos antioqueños y antioqueñas. Estamos en Briseño, arrancamos muy temprano la jornada, llegamos al mediodía. Teníamos dos actividades grandes, una el taller de neurotransformación con las mujeres y un grupo de nosotros se fue a visitar las granjas que tenemos de siembra. Ya hicimos todo el evento cultural, hicimos recorrido por todo Briseño, fuimos al hospital, fuimos al centro día, fuimos a la ludoteca, a la biblioteca y nos aprestamos al consejo de gobierno, donde trataremos los temas de seguridad y los temas de desarrollo de Briseño. Finalmente, ¿cuál es el mensaje para todos los antioqueños desde aquí, desde el rinconcito más amable de Antioquia como lo es Briseño? Briseño ha aceptado la paz, Briseño es un municipio que se mueve hacia el desarrollo, acaba de ganarse un reconocimiento porque es el quinto municipio del país en desempeño fiscal. Los saludamos desde Briseño, diciéndoles que el gobernador no duerme, estamos 24 horas de 24 horas para acompañar los antioqueños y antioqueñas. Gobernador en la noche, muy amable por estar con nosotros aquí en este informe especial. Yo regreso a la ciudad de Medellín, Carlos Octavio, para que continúe con más el gobernador en la noche. Muchas gracias, Elkin, y cada día en su visita al municipio, el gobernador en la noche verifica cómo avanzan esas obras que están siendo cofinanciadas con la gobernación de Antioquia. Particularmente allí en Briseño, los proyectos benefician la salud, la movilidad y la educación de los briseñitas. La alcaldía de Briseño, en confinanciación con la gobernación de Antioquia, viene realizando obras para mejorar la movilidad de los pobladores de la zona urbana y zona rural del municipio. La incomodidad en la transitabilidad durante muchos años por cuenta del pésimo estado de la vía principal del municipio será un problema del pasado para sus pobladores. Estamos muy contentos con la arregla de la carretera, porque de antes subíamos mucho, para acá las cositas para jugar para el pueblo, a la alcaldía y a la gobernación que nos está dando la mano. No la voy a caer ni por dónde pasar. Y ahora sí, sí, ya va quedando muy buena, va quedando muy buena con algo que le van a dar yendo. Todo el mundo aquí está muy contento porque esa cartera, a ver si la van a juntar con la otra de esa vermina. Y cómo lo hacemos diariamente en la visita a cada municipio, hoy les preguntamos a los briseñitas qué piensan de la visita del gobernador en la noche a su municipio y su opinión sobre esta política pública que busca garantizar la seguridad y la convivencia en todas las zonas del departamento y esto nos dijeron. Es un municipio muy olvidado, golpeado por la violencia. Ahora tenemos un municipio que huele a paz, territorio de paz, que la gente está creyendo en los procesos, que se vincule también, que haga sentir que la gobernación quiere abrirseño. Es bueno que nos visite acá porque el gobernador nos da siempre muchas ideas, muchos compromisos de trabajo, de carreteras y que él se compromete que un briseño viva bueno. Recuerden que esta línea telefónica está disponible desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana diariamente desde todos los lugares del departamento es posible comunicarse para que ustedes expresen sus opiniones e inquietudes y reporten además algún tipo de alteración en materia de orden público o de seguridad que detecten en su territorio. Mañana el gobernador en la noche irá a San Carlos en el Oriente Antioqueño. Los espero mañana. Que tengan una feliz noche.